¿Qué tal, cómo estáis? Es jueves, aunque parezca viernes, por delante tenemos un fin de semana largo para, por ejemplo, ir a visitar los cementerios, hoy lo ha hecho nuestra compañera Leticia Francisco, si nos da tiempo después lo vemos, aunque tenemos también cuestiones de agenda que repasar. Un fin de semana, ojo, en el que Vigo y algunos municipios, por ejemplo, o Porriño, han suspendido algunos eventos coincidiendo con esos tres días de luto oficial, se suspenden, sobre todo los de la jornada de hoy, porque la consternación por lo que está sucediendo en Valencia, con más de 100 muertos ya, con un número indeterminado de fallecidos, bueno, pues está llegando a todos los lugares, seguimos muy pendientes de esas labores de rescate. Enseguida vamos a la calle, vamos a hablar de música, pero antes, y hoy en plató, saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, buenas tardes. Y digo hoy en plató porque la semana pasada te hacíamos esa visita que efectivamente teníamos comprometida desde que inaugurabais la clínica y fue ya hace bastante tiempo y oye que me alegro de por fin haber podido. Hoy viene un poquito de la clínica, viene Marcos y viene Landra también. Y viene Landra también de compañía hoy, sí. El otro día, bueno, pues en el nuevo hospital que hace, pues precisamente esta semana. Yo le sigo llamando clínica, has visto, pero porque es la tradición. Y yo también, muchas veces. Pero hacemos justo el 6 de noviembre un año que se inauguraron las instalaciones 24 horas. Vale, o sea que no llegué y me topé con la tarta de aniversario de puro milagro. De milagro. Me dejí mal el día. Tengo pregunta para ti, venga, me pongo seria. Os recuerdo el correo electrónico es platoabierto arroba televigo punto com, platoabierto arroba televigo punto com. Tengo una pregunta que es de Alba, que me dice que tiene un labrador de 12 años que empezó a orinar dentro de casa. Dice que son pises muy grandes y pregunta si puede ser una artrosis, ya lo propone ella. Y claro, que cómo recoge una muestra para llevarosla y poder averiguar qué es, si es algo que puede ser por una infección. Que tenga artrosis un labrador de 12 años entra dentro de lo más que probable. Esto es muy habitual, aunque a veces pasen desapercibidas, pero sí que hay perros que con esa edad pues tienen ya síntomas. Que se orine dentro de casa por la artrosis, bueno, puede ser si es un problema articular muy serio y el animal tiene dificultades para moverse y al final acaban haciéndolo dentro. Pero hay otras muchas causas. Entonces, en animales mayores podemos pensar en problemas renales, en diabetes, en una infección de orina también podría ser. Entonces hay que ver una orina, como dice también ella, y para recogerlo, esta es una pregunta muy típica porque a la gente le parece siempre muy difícil recoger una muestra de orina, pero en general somos capaces, más con una perra, como holandra, normalmente se agachan para orinar y en ese momento podemos recoger con el típico bote de orina. Hay que estar muy pendiente. Claro, hay que estar muy pendiente, tiene que estar unas horas sin salir fuera para que tenga ganas de orinar y estar pendientes y en cuanto se agache intentar coger la muestra. Incluso con la tapa del bote, nos llega ese volumen de orina. Lo más importante es que la orina, cuando la recoja, la acerque lo antes posible a la clínica o al hospital veterinario porque hay que analizarla pronto, si no hay una serie de parámetros que se pueden alterar. No es bueno conservar la orina horas si queremos hacer una buena analítica de ella. A veces necesitamos tomar una muestra de orina de otra forma cuando queremos hacer un cultivo. Si sospechásemos de una infección de orina y queremos hacer un cultivo, sí que muchas veces la recogemos directamente nosotros de la vejiga del perro o de la perra y en ese caso pedimos que vengan a la clínica sin orinar para que tenga volumen y quitarla nosotros directamente. Pero muchas veces se puede recoger de forma espontánea, por micción, y eso nos sirve para hacer una analítica de orina normal. Volviendo a Alba, la artrosis te cuadra, pero en todo caso, no estaría de más que llevase al perro un veterinario para valorarlo. Claro, sí. La artrosis es una de las enfermedades como la que vamos a hablar luego, que es el tema del mes, el tema dental. Son de las dos enfermedades más prevalentes en perros mayores y que muchas veces pasan desapercibidas. El perro se va mal adaptando a esa patología articular, a ese dolor crónico y muchas veces no lo manifiesta con una cojera evidente y entonces el tutor en casa no se da cuenta. Y bueno, mi perro se mueve menos, mi perro duerme más porque como es mayor, o mi gato, lo mismo, y al final lo que hay es un dolor crónico ahí subyacente que la persona no se da cuenta que tiene el animal. ¿Tiene tratamiento? Entiendo que sí, ¿no? ¿Corticoides? No, para la artrosis hay tratamientos, a día de hoy, diferentes tratamientos, desde antiinflamatorios, corticoides en algún caso muy concreto, pero no son el tratamiento de elección en la gran mayoría, pero tenemos otros tratamientos hoy en día que son bastante eficaces y muy seguros, incluso sin ser antiinflamatorios, ¿vale? Tenemos tratamientos nuevos para la artrosis que funcionan muy bien. Y luego hay cosas de andar por casa que son muy importantes para la artrosis. El primero es el control del peso. Hace un poco estábamos hablando de tu perra, ¿no? Y de tu perra con su sobrepeso, bueno, pues... Salía porque es un labrador también. Entiendo que Clara candidata a padecer artrosis dentro de muy poquito. Claro, y una de las recomendaciones más importantes en estos perros es perder peso. Bajar un 10% de peso tiene casi tantos resultados clínicos como un antiinflamatorio. A ver cómo le decimos que se mueva más y que coma menos. Va a ser complicado, Marcos. Yo un día te la traigo, otro día te la traigo más bien y se lo explicas tú. Intento. Porque esta lo entiende todo. Se lo tienes que explicar porque realmente, bueno, puede entrar en debate y poner esto en cuestión. Ahora hablamos del tema del mes, es verdad, pero antes nos tienes que explicar dónde has estado durante estos últimos días que seguís con congresos, con formaciones y tenemos fotos que lo evidencian. Sí, bueno, en esta ocasión son de compañeras que asistieron ahí, seguimos como siempre. Anda, que tú no estabas. Yo no estaba, no. Yo en estos congresos no estaba porque nos tenemos que también ir repartiendo en fin de la temática. En este caso, nuestra compañera Mari en el Congreso de ABEPA, que coincide con el Congreso del Sur de Europa, donde se juntan como unos 3.000 veterinarios, ¿no? Y es una de las citas más importantes de formación a nivel de la península ibérica. Y luego tenemos fotos por aquí de otro congreso también muy reciente, en el que fueron dos compañeras, Laura e Irene, y en este caso en Montenegro, que es un congreso Montenegro en Portugal, ¿vale? Es un hospital veterinario. Ah, yo hacía otro Montenegro y decía yo, hombre, qué buen viaje, por otro lado. No, es cerquita de Oporto, donde uno de los hospitales más importantes de nuestro país vecino organiza desde hace 20 años este congreso, donde se juntan el mayor número de veterinarios de todo Portugal, ¿no? Y ahí solemos ir muchos veterinarios de la provincia de Pontevedra porque nos queda muy cerca y porque hay una muy buena relación con este hospital veterinario. Ahora sí, tema del mes, ¿vamos a hablar de dientes? De dientes, sí. Os traigo algunas fotos porque siempre es bueno ilustrar, para que la gente vaya viendo un poco, qué patologías vemos, ¿no? En la boca de los perros. Os traje un par de ejemplos de los más típicos. Vamos con el primero. Uno en un cachorro, donde muchas veces si no abrimos la boca no nos damos cuenta que aquí nos fijamos que sobran dos dientes, ¿no? Ahí hay dos caninos que son de leche junto a dos caninos definitivos en la mandíbula inferior, con lo cual los dientes no se pueden colocar bien. Este cachorro tiene ya unos seis meses, tendría que haberlos mudado y si en el plazo de un mes más no los muda, hay que extraerlos para que los caninos definitivos puedan ir moviéndose y se puedan recolocar en su posición, pues, idónea, ¿no? Esta mal posición de los dientes puede facilitar mala mordida, que se hagan lesiones en la boca. Hay una foto que se le ve de lado, esta es, ahí veis justo los dos dientes, ¿no? El de adelante es el diente definitivo, el de atrás es el diente de leche, que no va a caer. Y eso es típico de cachorros, sobre todo en razas pequeñas como landra, más o menos, como un chihuahua, como un maltés, ese tipo de razas pequeñitas, sufren mucho esta persistencia de los dientes de leche, ¿no? Hay que hacer una buena extracción de eso para que se recoloquen bien y si no, ahí acumulará sarro y tendrá infecciones en la boca, ¿no? Y luego el segundo ejemplo que os traigo, que es mucho más común y que mucha gente no se da cuenta, es el de un perro, ese mismo perro, diez años después. En esa boca ya nos damos cuenta de que hay algo más que dientes, ¿no? Ahí hay, pues, restos minerales, una placa bacteriana tremenda, ¿no? Pues, como si nosotros no nos cepillásemos toda la vida, acabaríamos así. Esto pasa también en perros pequeños especialmente, también como landra. Landra, de hecho, pues tiene cinco para seis años y ya se ha limpiado la boca en dos ocasiones, ¿no? Esto es algo que hay que hacer regularmente, porque si no acaban con esta boca, ¿no? Y esto lo que hace es predisponer a muchas infecciones, no solo nasales, sino en vías respiratorias, en la nariz y problemas de salud serios para muchos de estos perros pequeñitos, ¿no? Cuando llegan a este extremo hay que hacer también extracciones, pero muchas veces incluso múltiples, ¿no? De un montón de piezas, porque el hueso que sujeta el diente ya se ha perdido, ¿no? Por esa infección. Evitemos infecciones y problemas mayores cuidando la salud bucodental de nuestros perros, que, ojo, que esto es como ir al dentista, o sea, bueno, si ir al dentista, ¿qué pasa? En este caso estaría en Anicura Hospital Veterinario, en otra clínica veterinaria, es importante revisárselos también periódicamente. Sí, periódicamente, de hecho, en estos perros pequeños hay que revisar desde cachorros y a medida que van creciendo año a año para ver cómo tienen esos dientes y cuándo es necesario hacer una primera limpieza, ¿no? Tenemos un par de fotos más, no sé si nuestro compañero de la realización. Tenemos dos fotos más que ya no son de una enfermedad dental como esta, sino de otros problemas orales que a veces vemos también en perros mayores. Ahí estamos viendo una perra mayor que lo que tiene es un tumor oral, ¿no? Entonces hay que estar atentos cuando son mayores porque a veces vemos una encía que es diferente, vemos algo que está creciendo o que un diente se le mueve porque hay algún tejido anómalo en esa boca, ¿no? Esto es un tumor oral que al final acaba en cirugía si queremos eliminarlo de forma correcta, ¿no? Pobre. Porque si no esto se puede complicar. Ese es el día que va a quirófano antes de la cirugía en la que se identifica cuál es el margen del tumor para saber cuánto hueso hay que cortar porque este tumor está en el hueso que soporta el diente, ¿no? Es un épuli que afecta a la raíz del diente. Y tenemos una más. Eran estas dos últimas. Eran estas dos últimas, sí. Vale, perfecto. Eran dos, claro, a mí me informaron. Tengo dos fotos más. Eran dos sobre el mismo tema. Marcos, pues muchísimas gracias. Son, sí, las 2 y 49 minutos. Tenemos que ir a la calle todavía a visitar a nuestra próxima invitada. Así que te agradezco que hoy hayas venido tú. Gracias a vosotros, María. Y nos vemos el próximo jueves, que no es festivo. Señores, señores, no se me muevan porque enseguida nos bajamos al Arenal para hablar con nuestra próxima invitada. Vamos a aprovechar que por lo menos no llueve, aunque no haga tampoco el mejor día de la semana. Pero antes queremos hablar de cuestiones relacionadas con la agenda. Por ejemplo, la agenda completa de otoño e invierno del Mar de Vigo que se ha presentado esta semana. Y de paso nos subimos al cementerio de lavadores para ver cómo se prepara algo que también está en nuestra agenda y es que mañana es día de todos los santos. Cuatro espectáculos infantiles, cinco monólogos, tres ballets, dos conciertos tributo, tres conciertos de música clásica, conciertos nacionales e internacionales y grandes musicales conforman los 24 espectáculos de esta temporada otoño e invierno del Mar de Vigo. Como cabeza de cartel, un musical nominado a 13 tonis y galardonado, entre otros, con el premio Mejor Musical llega directamente de Broadway. Kinky Boots fue nominado a 13 premios Tony, un Tony al Mejor Musical y va a hacer su debut aquí en Vigo en el mes de diciembre con tres funciones. Y por tanto, un reto notable, un reto importante y singular. Lo explicaba Abel Caballero, en Navidad habrá programación especial con concierto de Año Nuevo el 29 de diciembre o con la gran suite de Navidad del Ballet Clásico de Cuba el 15 de diciembre. Para la infancia, el show de Bluy ya en noviembre, la granja de Zenón en diciembre o el musical Bahiana en febrero en una programación que se inaugura ya este fin de semana y con ópera. Empezar con Carmen de Bisset el próximo sábado, día 2 de noviembre, es un principio magnífico. Es una ópera excepcional, va a estar magníficamente bien representada como tantas que ya se celebraron y después una gama amplia de tantos eventos. Habrá mucha música, además de los tributos tendremos el jazz de Madeleine Pigou a Ara Malikian con su nuevo espectáculo Intruso en febrero y a de Pedro y a Anastasia en marzo. Los cementerios son hoy un ir y venir de gente. El buen tiempo de esta jornada ha animado a muchos a ir a primera hora y un día antes del 1 de noviembre para preparar las tumbas de sus seres queridos y evitar las aglomeraciones. Porque mañana vendrá mucha gente, es día festivo, el día de todos los santos. Venimos hoy para no venir mañana, pero normalmente venimos todos los años, bueno, nosotros al cementerio venimos muy a menudo. Yo normalmente vengo siempre, pero una vez al año ya sabemos que tenemos extraordinario, no hay otra. Es un cariño que venimos a hacerle todos los años, ya que muchas veces no se viene durante los meses, pues se viene así. Día de engalanar las tumbas y panteones, nichos limpios, flores frescas y centros y también de encendido de velas. Siempre, todos los años, le ponemos, tanto a mamá como a papá, que está por ahí, unos claveles blancos. Hoy se le cambian las flores, se pone la velita. Estos son zapateros y estas son orquídeas normales, pequeñitas. La de difuntos es la semana grande para la venta de flores, los crisantemos de santos, los claveles y rosas, las más demandadas en las floristerías. Los precios, al igual que las flores, para todos los gustos. El clavel está caro porque viene de Colombia, sí, lo estamos vendiendo casi a 11 euros, hubo a 11 euros, a 10 euros, a 12, depende de donde venga el clavel y lo que lo compres, claro. Si lo compras con anterioridad, pues lo compras un poco económico. Si lo compras a última hora, no hay clavel. Además del trajín de los encargos, ha sido complicado para las floristerías de Vigo, hacerse este año con las orquídeas. Las orquídeas provienen de la comunidad valenciana y debido al temporal que les ha afectado estos días, la flor no ha llegado tal y como le ha pasado a la floristería Beni de Pusheiros. Allí pido orquídeas y es lo último que pido en la orquídea y entonces me llegó tarde y tuve que cambiar al cliente del año, le tuve que llamarlos por teléfono y cambiarle la mercancía, decirle que por culpa del temporal pues no llegó la orquídea a tiempo. Para los rezagados que encarguen o compren a última hora, sepan, ya no queda clavel ni rosa roja en todo Vigo. Ahora en este momento no hay clavel. Está Vigo sin flor, no tienen los almacenes, no tienen nada de flor, no hay rosas rojas. Incluso me llamaron almacenes a ver si tenía alguna rosa roja porque estaba muy comprometido si no hay rosa roja por ningún lado y no hay flor en este momento, no hay ninguna. Estos días los cementerios municipales tienen horario ininterrumpido de apertura de 9 a 6 y media de la tarde. También este 1 de noviembre habrá un servicio especial de vidrasa a los camposantos. Os decía que aprovechamos, vale, no hace sol, pero que tenemos tiempo seco y bastante caluroso para seguir saliendo a la calle y en este caso hablar de música. Carla Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás María? Muchas gracias. Tenemos tema en la calle y garantizado un nuevo disco que va a salir en marzo. Enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta con el lanzamiento de Equilibrio. Equilibrio es el tema que ahora hablamos de él, pero antes déjame, no sé cómo decirlo, felicitarte de alguna manera por esa campaña de crowdfunding que tú hacías para conseguir grabar el disco que realmente querías, en el que podrías marcar tú tus metas y también tu música, tu sonido y que conseguías más del 100% de apoyos en un poquito tiempo además. Pues sí, fueron 40 días muy intensos, muy bonitos también y bueno, yo creo que toda esa gente que, bueno, casi 200 personas que colaboraron es como lo que más fuerza me ha dado en realidad para poder seguir en este proceso de mucho trabajo de un año para sacar por fin este álbum. Este álbum, como decíamos, va a salir en marzo pero tenemos ya en la calle Equilibrio. ¿De qué nos hablas? Pues Equilibrio es una canción que escribí hace muy poquito. La escribí en agosto de este año y fue como la última canción en entrar en el disco y habla un poco de no renunciar a lo bueno ni a lo malo, o sea, como entender la felicidad como un momento, no como un estado constante y bueno, que para mí, o sea, desde mi perspectiva y no con la verdad absoluta, lo mejor es como poder encontrar ese equilibrio en plan, sin renunciar a lo amargo que me trajo hasta aquí y sin emborracharme de la felicidad de los subidones, por así decirlo. Ya habías entrado en el estudio de grabación antes de componer Equilibrio, que como vemos hace muy poquito tiempo, ¿puede ser un resumen de todo lo que has vivido también con la elaboración de este álbum? Sí, yo creo que sí. A ver, es un tema del que ya tenía muchas ganas de hablar, pero tampoco quería forzarme a sentar a escribir sobre ello, o sea, quería que fuese fluyendo. Y una tarde, antes de ir a un concierto del Náutico de San Vicente, me empecé como a hacer esas preguntas que hay en el estribillo, que son como ¿cuánto has tenido que avanzar para no ser de nadie? ¿Cuánto has tenido que dejar atrás? Entonces, como, sí, puede ser realmente, o sea, no lo había pensado hasta hoy, pero puede ser como el resultado de todo ese esfuerzo, el haberme puesto en valor, pues todo ese sacrificio, ¿no? Y porque además has podido de alguna manera dirigir tu propio trabajo. Yo entiendo que eso tiene pros y tiene contras. ¿En cuántas dudas te has encontrado? Bueno, en un montón. O sea, empezando porque en la campaña, bueno, igual, esto es el dato interesante, porque cuando lancé la campaña de crowdfunding yo tenía un puñado de canciones que eran las que iban a hacer este disco. Sí. El disco se titula El día que descubrí El lunar de tu oreja y hablaba como del acercamiento a una persona en concreto y cuando terminó la campaña y yo creo que fue como me sentí súper abrumada con el apoyo de la gente, dije, buf, estas canciones ya no me representan, lo deshago y lo vuelvo a hacer. Entonces, fue como un proceso intenso de composición y aún así no quise renunciar al título porque me di cuenta cuando tenía todas las canciones que seguía hablando de un acercamiento, o sea, no de un acercamiento a una persona, pero sí como un acercamiento a mis propias emociones, a las emociones en sí. Entonces, pues Equilibrio es una de las emociones a las que me he acercado de todas las que hablo en este disco. Ojo, que ahora mismo el título de álbum ya no se corresponde con ninguna canción. Sí, se corresponde. He conservado una que, bueno, ya te lo digo aquí, se titula El lunar de tu oreja y sí que es como la única canción de ese puñado que conservé y que, bueno, que está ahí porque de esa canción surge el título del disco. Entiendo que ha sido una etapa de crecimiento total y absoluta. Sí, estoy súper contenta y sobre todo porque como que he sabido dejar de lado ese cantautora triste, como el bus, ¿sabes? Parece que tendemos a buscar el bajón para escribir y creo que desde en este disco como que he sabido escribir desde pues también el lado positivo y desde una estabilidad y una calma sin necesidad de buscar la tristeza para que resurja ahí algo artístico. Pero te sigues definiendo como cantautora. Sí, sí porque aunque hay una evolución en el sonido de este álbum, creo que nos vamos más a un pop indie súper cañero en directo, para mí sigue siendo la letra lo más importante de todo lo que hago. ¿La letra de una cantautora tiene que reivindicar o simplemente tiene que expresar emociones? Yo creo que la letra tiene que ser libre para cada uno, o sea, es un espacio en el que tú encuentras paz, si no yo no lo haría, o sea, esto empezó pues como autoterapia casi y luego ya decidí mostrárselo a la gente. Entonces, si te sale reivindicar, reivindica, si te sale expresar emociones, expresa, no sé, lo que quieras, aquí hay cabida para todo. Hay mucha gente, como mínimo 200 personas, esperando, esto es una avispa, en directo, las moscas en la tele, las avispas en la Alameda, que es donde estamos. Decía yo que hay mucha gente, por lo menos 200 personas, esperando a que salga ese disco, ojo, y a escucharlo en directo, porque ya decías, que va a ser un sonido mucho más cañero, pero vamos a tener que esperar como mínimo a marzo, a la salida, para poder acceder a esas fechas que sí que ya estáis cerrando, también, sobre todo, de cada primavera y verano. Exacto, yo espero poder tocarlo un montón, por todos los sitios posibles, pero sí que quiero esperar a que esté el disco, para que se vea, pues que ese directo no es el mismo al que la gente ha estado acudiendo en estos dos años anteriores, o sea, que se vea el cambio con toda la banda, el sonido, bueno, no sé, tengo muchas ideas, eso no para. Normalmente los crowdfans, por cierto, llegan con privilegios para aquella gente que ha apoyado a la artista, en este caso, que se van a encontrar tus seguidores. Pues ellos ya lo vieron en el momento de aportar, o sea, como que cada uno escogía su pack y cada pack tenía un precio, entonces, pues había desde el pack disco y camiseta, tote bag, el póster, el pack fan, y entre ellos, pues había un pack de evento de presentación, que, pues eso, va a ser el evento de presentación del disco, del que tengo muchas ganas. Ese es el más importante, el que estoy segura que está fechado ya, pero que aún no nos vas a contar, porque hay que mantener todavía. Estamos en ello. Estamos working on it. Carla, estamos ilusionados también en Televigo por ese disco. En marzo volvemos a hablar, por supuesto, vas a aparecer en nuestra agenda. Enhorabuena de verdad. Muchísimas gracias, María. Señoras, señores, y nosotros, yo creo que lo dejamos aquí, porque saben que mañana es viernes, así que la mayoría de agenda de Samhain la vais a tener en nuestra web, porque mañana no vamos a poder presentarla, no estamos festivos, nos lo vamos a coger, vamos a hacer puente, pero la próxima semana estaremos con ustedes de nuevo con más plato abierto. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!